Amigos de The Película, ¿cómo están? Para mí es un placer acompañarlos. Soy Riva y hoy estoy muy, muy bien acompañada. Primero que todo, por mi gran compañero y amigo personal, Tato G. Da parte de este equipo desde Colombia. Tato, es un placer saludarte. ¿Cómo has estado? Riva, ¿cómo te va? Y hola a toda la gente que está conectada con The Película en toda Latinoamérica. Hoy un día de celebración porque tenemos uno de los personajes más buscados por estos días para hacer prensa en todo el continente. Se trata del actor Eric Elías que nos acompaña para hablar de la megaproducción de Telemundo que encontramos en Netflix llamada 100 días para enamorarnos. Eric, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes y platicar un ratito. Me da muchísimo gusto, de verdad. Es inevitable sentirnos identificados con todos los personajes. En algún momento siento que todos somos todos. Pero, Plutarco, en tu personaje, cuéntame qué rasgos, qué cualidades puedes llegar a compartir con él. Pues yo creo que fueron muchas. En este personaje sí pude prestar mucho de lo que soy. Yo tengo 10 años de casado. Plutarco tenía 20 años. A lo mejor tenía ya una crisis más grande de la que todos llegamos a tener en una relación de tantos años. Pero también me gustó mucho la propuesta que él hace. Antes de decidir tirar todo a la basura y de deshacer un matrimonio, se le ocurre hacer este juego de 100 días, de hacer un pacto con reglas para ver qué pueden hacer y qué no pueden hacer, que también se vuelve muy divertido. Y ese lado, obviamente, en mi caso no lo agarré, pero sí me atreví a jugar con mi esposa distintas cosas para poder reenamorarnos otra vez, que es necesario, que a veces damos todo por hecho. También me daría mucha presión de que durante algunos años mi pareja me llegue a decir por mi culpa se he perdido a hacer esto y esto y esto. Entonces estamos dándonos esos espacios cada uno para que cada quien haga sus objetivos, que haga sus diversiones, sus maneras de desfogarse, de alejarse, que ahora con la pandemia está un poco más complicado, pero es necesario buscar esos momentos de individualidad con mis hijas y con mi esposa, que es lo que más le aprendí a este personaje. Hay una cantidad de situaciones que se presentan en cada capítulo que más allá de juzgar una situación en particular, pues busca hacer un poco de comedia sobre eso, pero también dejar un mensaje al final del día. De tantos que encontramos en 100 días para enamorarnos en esta primera temporada que bien nos contabas, ¿cuál quisieras resaltar el día de hoy? Yo creo que el que más me ha pegado como persona, como papá, que yo creo que cuando fui papá me cambió todo el sentido de la vida y mi opinión sobre las cosas. El tema de Ale, el tener un hijo que realmente no quiere decir quién es por miedo a ser o no a ser aceptado en algún lugar o en mi casa, eso es lo que más me dio miedo y es lo que más quiero transmitirle a mis hijas de que sean libres, de que tengan la confianza en decirme quiénes son. Entonces creo que también eso sirvió muchísimo con este personaje. Me han escrito bastante en las redes de que cuando vieron eso en la pantalla se convirtió en algo que se abrió una cosa en casa y se pudo llegar a resolver o a platicar algunos temas que a veces nos da miedo, ¿no? Es como decir, híjole, no me quiero meter en ese tema porque no quiero llevarme una sorpresa. Entonces creo que ese tema de con los hijos, de darles la apertura, a decirles dime quién realmente eres y qué quieres hacer de la vida porque en mí vas a encontrar amor, eso es lo que más me ha gustado de este proyecto. De todas esas experiencias y anécdotas que se viven detrás de cámaras o mientras se están rodando las escenas, porque hay muchas risas, porque ustedes son muy buenos actores, muy talentosos, sus personajes son increíbles, compartiendo con Mariana Treviño, con Stylvia, con Camilo, ¿cuál anécdota que quieras contar y compartirnos en este momento, una anécdota chistosa o curiosa que haya sucedido durante el rodaje de la serie? Híjole, es que hay muchas, fueron tantos días de grabación. Siempre digo el mismo, pero es real porque yo tengo el problema y me juntaron con otra que tiene el mismo problema que yo, que es Ilse Salas de ataques de risas. Entonces ella y yo era de no poder parar de reír, eso pasaba todos los días. También había muchos personajes invitados, actores importantes, muchos colombianos también que llegaron a hacer participaciones especiales en este proyecto, que era también como muy divertido compartir pocas escenas, pero intensas en esto. No sé, creo que las risas fue lo que más predominó en este proyecto, puras risas. Óyeme, Erick, para los papeles que has interpretado a lo largo de tu carrera, yo he visto que has tenido que hacer preparaciones muy interesantes, aprender a bucear mil y un cosas para flotar con cuál sientes que fue esa preparación que te hizo tener el click perfecto para interpretarlo. Pues sí, en cada personaje hay como diferentes profundidades que hay que encontrar en uno, ¿no? O habilidades, como dices, el buceo, en uno tuve que aprender a tocar el violín, o la equitación, el caballo, la esgrima, o cosas como habilidades. En este caso fue muy profundo el tema más bien de encontrarme y platicar conmigo de cómo manejar una situación con los hijos y con la familia y con la esposa y con los amigos. Y era como un rollo muy interno. También algo que parece que se puede decir que se parece mucho a lo que soy yo, pues adelantarse a vivencias. Hay muchas cosas que yo no he vivido, no me han pasado por mi edad, o porque no llevo tantos años de casado, o mis hijas no tienen la edad para llegar a estos problemas. Pero creo que ese estudiar y alimentarme de situaciones reales y muy sinceras, creo que es mucho más complicado que aprender esgrima. No sé, siento que la esgrima, la técnica, ya sabes que se vea bonito y con la cámara logras que la espada se vea como tiene que estar. Pero ya una emoción y realmente tener como un carácter con lo que está viviendo este personaje fue como el reto más grande de este rollo. Cuéntanos un poquito, si puedes, ¿puedes adelantarnos un poquito cómo qué temáticas nos vamos a encontrar? ¿Qué tipo de situaciones podríamos llegar a encontrarnos en esta segunda entrega? Híjole, creo que se pone más intensa. Eso creo que sí te puedo decir. Está como más intensa, mucho más, ya se puede decir que se empiezan a... No es una conclusión de todos porque son 100 días nada más y está escrita así. Era tal cual como día 1, día 2, día 3, hasta el día 100. Entonces vamos en el día 52, hasta los que faltan, pues sí, se ponen más intensas, se empiezan a resolver algunos casos. Te puedo decir que me duele mucho por el tema de la pandemia que sacrificamos algunas escenas que no pudimos hacer por el tema de contacto físico o por el tema de cercanías o algunas que estaban escritas, algunas fiestas o algo de lugares donde había más de 15 personas, no las pudimos hacer. Entonces sacrificamos algunas escenas, pero según yo está contada de una manera muy bien y se logra lo que era el objetivo principal de cerrar una historia y ojalá que les guste. No tengo idea de fechas, no sé cuándo la vayan a poner, pero lo que estoy tranquilo es que ya está, o sea, que sale, sale, ya está grabada. Bueno, Eric, ha sido un placer conversar contigo. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros en The Película. De verdad que somos fans de la serie. Nos encanta poder meternos un poquito en tu mente y saber más de este fenómeno que está lejos de disiparse. Así que felicitaciones por todo este éxito. Te deseamos absolutamente lo mejor y te esperamos muy pronto de nuevo para que sigas compartiendo con nosotros aquí en The Película. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por esta plática. Ojalá que cuando salga la segunda la volvamos a hacer o en unas semanas nos volvemos a juntar para seguir platicando. Muchas gracias y gracias a todos. Aprovechar este espacio también, agradecerle a toda la gente que la está viendo. Gracias por su cariño y esperen ya la segunda próxima. Eric, muchísimas gracias a ti. Cuídense mucho. Ese fue Eric Díaz, que forma parte del elenco de 100 días para los varones para The Película Latinoamérica. Chao.